él me va a dejar entrar o me fusila muchas personas me preguntan si yo tengo algo en contra de los turcos de los de origen libanés de los de origen europeo y de los de origen estadounidense y la verdad es que yo amo a todas las nacionalidades pero es que me molesta bastante ver como persona que usted sabe que no ligan su raza con dominicanos de pura cepa y son inmigrantes y básicamente tienen varias generaciones república dominicana en vez de aportarle algo al país llegan al poder a robar a ese tipo de personas que yo le tengo rabia y es por este tipo de cosas que hace en contra de los dominicanos señores nosotros hemos visto que lo que ha pasado con hipólito mejía que básicamente está dispuesto a volver al prd y darle aparentemente un golpe bajo a luis abinader y se habla de una alianza de danilo medina y el pld lo que hoy le voy a mostrar señores se llama un maratón de la corrupción a propósito de que Uchilor habría dicho de que Miran Germán merecía ir a ganar un millón de pesos a Argentina con hoteles, con vehículos, con restaurantes y todo incluido por la excelente gestión del ministerio público que ha realizado aquí nosotros vamos a desenmascarar todo esto y se suma la poderosa alianza que se dice que tiene David Collado, Hipólito y también Juan Ramón Gómez Díaz que vienen días oscuros para Luis Abinader señores vamos a empezar con algo que dice Hipólito Mejías que Hipólito no cree en la independencia del ministerio público porque desde hace mucho tiempo se huele de que ese ministerio público lo van a utilizar para perseguir personas allegados a su equipo político señores vamos a ver señores porque ya hemos visto como Jochi Gómez que son más allegados a Hipólito y a Carolina Mejía y así también como Hugo Vera ya ustedes saben cómo le están dando con Yuca para quitarle la posición del Intran pero vamos a ver Presidente usted en su momento habló de la conformación del ministerio público de la justicia en el momento en que usted era presidente que se estaba discutiendo sobre la sustitución de algunos jueces de la Suprema Corte de Justicia en este momento acabamos de pasar por un proceso de reforma constitucional precisamente porque el presidente quiere hacer un ministerio público independiente qué usted opina de esa independencia del ministerio público si es real, si no es real si es parte de la evolución de la justicia en la República Dominicana y también qué usted opina de Jorge Suberoiza que se ha abatido como posible procurador en el futuro y en su momento usted apoyó que él estuviera frente a la Suprema Corte de Justicia tú te dices la pregunta y te la contestaste yo te dije la justicia está correcta no, pero dígame mira, mira, yo no creo en la justicia yo no creo en la justicia ahí está no creo señores, ya ustedes vieron como Hipólito Mejía dice que él no cree en la justicia y si ustedes se pueden hacer un análisis rápido Luis Abinader desde el segundo mandato ha sacado a todos los cuadros políticos de Hipólito del poder e incluso lo que no puede mover supuestamente le ha mandado a hacer un expediente como a Hugo Veras para que una persona llegada al equipo político a los intereses presidenciales de a quienes Luis va a apoyar sea quien ocupe su cargo ya ustedes saben, le quitaron a Dias Molfa le quitaron todo lo que tiene que ver con la policía nacional todos los cuadros de Hipólito Mejía lo han movido pero no solamente eso hemos visto como recientemente con esto de que no se cree en la justicia hemos visto como el propio Somos Pueblo dice que ese ministerio público que dice Hipólito que no cree ha negociado con presuntos ladrones vamos a ver lo que dice Somos Pueblo para que ustedes se vayan desmascarando de que claramente el ministerio público está siendo utilizado como un arma política el grande Bonetti recibe 2.590 millones de Carlos Bonilla tras admitir fraude contra el Estado en caso Medusa luego sale San Carlos Pimentel diciéndole a Diario Libre que no, que ella puede seguir supliéndole al Estado aunque esté vinculada al caso Medusa por soborno y corrupción yo lo que quiero es que ustedes entiendan uno, cuál fue la participación de esa señora en ese caso y dos, que después de que todo esto pasó ellos dicen que esas adjudicaciones fueron de antes de salir el caso Medusa yo les voy a enseñar el día de hoy una nueva adjudicación que le hicieron después de que explotó el caso Medusa que no se ha hablado en los medios de comunicación el SNS, Servicio Nacional de Salud dirigido por el doctor Mario Lama a según el maco la pedra porque aquí hay gente presa porque se robó un salami quizá no le dieron la oportunidad de devolverlo lo que devuelven es en base a lo que el ministerio público encontró y en base a lo que ellos dicen y se puede demostrar entonces si alguien que se robó un salami no hay suficiente evidencia que devuelva por lo menos tres ruedas de salami y ya hay que lo perdonen señor ya ustedes escucharon esta parte donde Somos Pueblo también se ha revelado en contra de este gobierno que dice que Miran Germán ha hecho una buena gestión pero vamos a ver porque esto que dijo Somos Pueblo le da la razón a Hipólito de que no creen la política porque si se liberan presuntos empresarios delincuentes es porque la política la política perdón perdón el ministerio público está manipulado pero vamos a ver lo que revela Tomás Castro de todo el plan que existe de Hipólito Mejía de abandonar el PRM para hacer una alianza con el PLD el PRD y David Collado vamos a escuchar esto y dio instrucciones que le dieran con todo a David pero con todo en qué sentido que lo chocaran políticamente porque ellos estaban en una conspiración contra Luis ¿en qué año fue eso? en las elecciones del 20 ¿en las elecciones del 20? ¿pero cómo va a ser? para que tú sepas para las elecciones del 20 no, no puede ser doctor él era para esa fecha todavía él era alcalde del distrito claro que sí entonces usted dice que había una conspiración porque David aspiraba a la presidencia de la república ¿pero cuándo? o pero en el 20 ¿cómo? claro que sí pero eso no se enteró nadie y todavía en este momento no, ahora sí ahora se sabe que era pero era apenas el alcalde y es la misma la misma conspiración donde está Miguel Vargas y Polito Mejía si Polito Mejía no le escogen no señalan a su hija como candidata presidencial aquí y Polito prefiere que el PRM salga del poder no, no puede claro que sí ¿y cómo va a ser? claro que sí claro que sí y ella está en la rádica y ella sí claro que sí es más ya se dice se especula que que ya Miguel Vargas cedió el PRD como plataforma para la candidatura de David Collado o de la hija de Hipólito por venir acá padre señores ya ustedes están viendo cómo existe claramente ya las intenciones de que Hipólito Mejía se vaya del PRM por las traiciones de Luis Abinader de utilizar la justicia en su contra y de sacar el poder de todas las instituciones públicas a las personas que son allegadas a Carolina porque ustedes saben que si Hugo estaba en el Intran era un cuadro político de Carolina Mejía señores vamos a ver porque a Hipólito Mejía le preguntaron de por qué era tan extraño que Gloria Reyes un cuadro político de Luis Abinader le metiera mano sin miedo a nada diciendo que el país no está preparado para Carolina Mejía como futura presidenta de la república vamos a ver obliga a que la gente se cuestione porque ahí está Carolina Mejía que indiscutiblemente es una líder dentro del partido revolucionario moderno y fuera del partido también y que claramente tiene capacidad para ser candidata presidencial ¿qué le parece a usted? Gloria es prima mía doble pero ella está perdida siempre en este caso ya está perdida las mujeres son unas realidades en el mundo querramos los machistas o no pero eso es un tema que no tiene ningún sentido de actualidad faltan dos o tres años para ese tipo de discusiones y depende de muchas de muchas condiciones de muchas de muchas actitudes como tú quieras históricas esto pues señores lo que se dice es que Hipólito Mejía no se va a quedar con ese pecozón porque Hipólito Mejía ya ha visto los planes de Luis Abinadel de continuar con un gobierno empresarial parece que el compromiso de Luis Abinadel es supuestamente con un gobierno empresarial donde quiere dejar supuestamente a su vicepresidenta como su enllave en el poder quiere perpetrarla como una especie de dictadura señores y hablando de empresarios y de que Uchi Lora decía que Miriam Germán necesitaba una embajada en Argentina pagándole un millón de pesos restauraban hoteles y vehículos vamos a ver como la presidenta de la asociación de industria Circe Almanza ella dice de la diablura porque aquí Uchi y Miriam Germán son los que no se enteran de todos los robos que está pasando en el país vamos a ver lo que dice la presidenta de la asociación de industria que hasta los empresarios le está dando el bajo de la corrupción y no llega al ministerio público hay muchas debilidades institucionales que hay que resolver en el sector público yo no yo diría que también hay que hay que sincerizar el gasto sincerarlo hay mucho derroche mucho derroche yo pienso que lo que hacía un gobierno se va incrementando en otro gobierno Circe perdóname esto pero esto es una catarsis o sea cuando tú criticabas lo que hacía otro gobierno ahora tú lo haces el doble de lo que hacía el otro señoría hemos visto que esta crítica que hace esta presidenta de un grupo de empresarios se suma a Héctor Guerrero Heredia que era básicamente un lambón empedernido de Luisa Binader y escuchen lo que le dice pero lo que a mí me sorprende todo eso no es lo que le dice sino que miren el man no le llega todas estas informaciones de las corrupciones que hay en República Dominicana y hay que premiarla a ella con una embajada ganando supuestamente un millón de pesos vamos a ver lo que dice si ya Luis un hombre de mi edad exactamente un curso menos que yo sabe que él fue magnánimo cambió ciertas cosas se va tranquilo para su casa Luis te vas tú para tu casa tranquilo coño Luis te están rodeando una serie de pillos bandidos locos locos por hacerse rico las informaciones que le llegan a uno de la gente que te rodea de gente que yo yo no meto la mano por nadie en el mundo porque yo soy psiquiatra y los psiquiatras lo único que hacemos es sospechar aprendase eso el psiquiatra busca el escenario peor y casi siempre tenemos razón tienes esa vaina piensa mal y acertarás esa es la tecnología filosófica del psiquiatra señores y lo que yo digo es como en República Dominicana se puede estar robando tanto a la luz de todo el mundo donde usted ve toda esta persona cuestionando este ministerio público e incluso en España dicen lo siguiente vean lo que dice en España alegadamente y supuestamente vamos a escuchar esto lo que está pasando en España de que en República Dominicana se lava dinero de la corrupción escuchamos esto en la puerta de la prisión volvió a señalar directamente al presidente del gobierno nueve horas antes en su declaración voluntaria ante el juez implicó altos cargos del PSOE en la trama del caso Coldo dijo que pagó miles de euros en mordidas también reveló que el exministro Ábalos esconde la pasta en República Dominicana y que no es el único que lo hace lo que explica o explicaría el fenético trasiego de vuelos secretos en Falcon que ha habido entre Madrid y Santo Domingo en los últimos tres años estas entregas serán las que tuvieron lugar fuera de España en Santo Domingo o sea el señor Josefa hermano del señor Coldo se la han entregado señores y yo no sé cómo es que usted que está viendo esto y yo que estoy viendo esto sabemos que en República Dominicana hay corrupción señores yo no sé cómo es que todos lo sabemos menos la persona correspondiente y vamos a ver esta denuncia también que hizo Priena Almonte vamos a ver vamos a darle los créditos porque es una noticia que salió recientemente y por eso vamos a decir que esto es presuntamente porque fue en el día de hoy dicen que este joven que trabaja como director de la Promesa ganando 40 mil pesos según Priena Almonte en su medio ya lo publicó en el día de hoy a las 11 de la mañana este señor habría sido arrestado en Estados Unidos por supuestamente distribuir medicina o sea por supuestamente contrabando de medicina y lo que yo me cuestiono de todo esto cómo es que al ministerio público no le llegue esa información porque a veces lo que yo entiendo Luis Abinader es un político pero Miriam Germán y Jenny Berenice se supone que debieran ser profesionales que deberían defender los intereses del pueblo yo supongo que lo que pasó en la familia Abinader de que se habla de que Luis Abinader era un quebrador de hoteles de su papá y que supuestamente cuando le cuestionaban de qué pasaba que eso quebraba el hombre era jablador y mentiroso entonces cuando le vieron el talento de jablador y mentiroso su papá parece que vio la oportunidad de meterlo a político porque cuando un hombre es jablador quebrador y mentiroso bueno pues tiene que meterse a político y todo esto lo digo presuntamente porque hemos visto que el presidente cosas informaciones que no le llegan a Miriam Germán que dice ochilora y perdóneme que sea tan reiterativo que supuestamente no hay corrupción vamos a ver decía Luis Abinader en el 2023 sobre un informe de la ONU que decía la ONU Abinader sobre informe de la ONU que dice que República Dominicana le provee armas y municiones a Haití eso ni es cierto ni es lógico escuchen lo que decía él entonces ahora como se comprobó eso que sí que es verdad que la policía de Luis Abinader de su gobierno le suple supuestamente a las bandas de Haití él dice es la primera vez que desde el Ministerio de Interior y Policía se ataca la corrupción administrativa de la policía nunca antes esto había pasado señores es como un tipo que parece ser como un camaleón cuando tú lo atrapa él se transforma se convierte en otra cosa y es por eso como que me suena mucho esto de la operación camaleón que quizás Jenny Berenice quiso jugar un poco a la inteligencia porque todo el mundo sabe que el tema de Intran o Transcolatán supuestamente es un crimen de estado una especie de Sunlan una especie de Baninter y una especie de casos inconclusos que siempre ha pasado y vemos como Uchi Lora dice y vamos a recordárselo para que usted se indigne como me indigno yo de que Miran Germán por su excelente gestión merece una embajada en Argentina porque ella ha sido la mejor la mejor procuradora del mundo y de la historia dominicana una especie de Dios en la tierra escuchamos esto será embajadora en Argentina un cargo mucho más tranquilo para su edad porque hay que ver el esfuerzo que ha hecho doña Miriam para cumplir con responsabilidades tan grandes y delicadas pero un cargo de embajador de embajadora es mucho más compatible con sus inquietudes intelectuales seguramente Miriam Germán es una persona muy culta y muy leída y se va con una hoja de servicio por encima de cualquier otra persona que haya ocupado ese cargo en la historia de la República Dominicana de la justicia dominicana por eso es un reto tan grande ¿a quién? señores y me parece extraño que seguido de ese video nosotros vimos como Ricardo Nieves casi a las 24 horas dijo lo siguiente vamos a ver lo que dijo Ricardo Nieves porque esto sí se lo voy a poner a ustedes por aquí escuchen lo que dijo Ricardo Nieves hay funcionarios miren hay funcionarios servidores públicos que no aprenden hay gente buscándose la domano desde el primer día de gobierno del PRM yo hablé con unos amigos empresarios que me pidieron no dar su nombre ligado al campo de los combustibles y eso le pidieron dinero para una permisología ni hablar de los ayuntamientos que es un centro de prostitución política del nivel más bajo y soes y rastrero que usted pueda imaginarse esos regidores son el diablo con excepciones honrosas porque hay gente honesta pero los regidores no sirven ninguno el 99% usted lo puede echar en una vaina por ahí tirarlo y no pierde nada la nación como funcionario no sirven son escuelas de corrupción de la corruptela más sucia que usted pueda imaginarse usted va a sacar un permiso para cualquier negocio usted tiene que darle cuarto a esos tigres pero hay funcionarios también que necesitan otorgar un permiso y se la ponen difícil yo le digo le dije a su amigo pero dámelo no no que me afecta mi empresa yo tengo que estar haciendo eso en armas oigan esto en armas yo tengo una persona cercana trae sus armas porque tiene una empresa de seguridad señores si usted no da dinero usted no tiene permiso este es un estado podrido lleno de gusanos por dentro y esos tigres cambian y te dan la mano y van a la iglesia y cenan con sus hijos y su familia delincuentes vulgares ese amigo tuvo que pagar solamente por algo para que toda la legalidad todos sus documentos todo el pago pero para que te liberen ese permiso tú tienes que darle no voy a decir la cantidad dile cómo van a terminar solo para que te diga una rayita pa qué gusanera es el estado cómo van a terminar Ricardo dile pero yo le digo déjame decirle nombre de ese desgraciado no 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 me haga eso pero hay gente que se le va la mano yo estoy seguro convencido totalmente convencido que hay gente que va a salir amarrado como un perro bolo yo estoy seguro lo estoy viendo ya estoy desfilando como un rastrero como un perro bolo corrupto señores entonces ustedes escuchan lo que dice Ricardo Nieves como una especie de respuesta uchilora cómo es que usted me dice a mí que con toda esa acumulación de corrupción denunciada abiertamente sale uchilora de que miren Germán merece una embajada señores no será y ahí digo presuntamente que miren Germán no quiere poner en riesgo su embajada y por eso quizás no investiga quizás y supuestamente no investiga porque nosotros hemos visto como ella en el 2021 cuando llegó cuando llegó al ministerio público tenía casi un año ella fue al programa el día de uchilora y dijo que tenía casi 500 casos de corrupción dígase 400 de los de la gestión del PLD y 100 oye ya a pocos meses de llegar al poder ya habían 100 casos de corrupción pero lo que yo digo es que qué es lo tan grande que pasa que Miran Germán no quiere investigar estos casos vamos a ver porque es un video corto de 18 18 18 segundos son muchos 100 200 hay no más más sí 300 400 alrededor de 400 casos que se está investigando de los que llegaron de viejos de antes y de ahora de ahora pasan de 100 es decir que usted tiene más de 500 investigaciones entonces en esta parte ella admite que tiene más de 500 investigaciones en el 2021 ¿sabe usted algo que ha pasado con esas investigaciones? no y yo creo que eso la hace una procuradora una procuradora mediocre y la peor y he visto muchas personas que dicen en comentarios porque yo leo todos los comentarios que si yo soy peledeísta señores usted si es bruto porque si yo estoy sacando en cara de que hay 400 casos que no se han investigado del gobierno pasado ¿qué es lo que quiero decir con eso? que hay gente que mete el precio todavía incluso si usted es perremeísta de otro partido cada vez que usted vea que una persona cometa un delito usted tiene que salir a atacarlo porque las cosas no son así y mire como Milagros Ortiz Bosch aparte de esos 500 y todos los que hemos mostrado dice que le entregó en las manos de Miriam Germán 46 casos vayan sumando 546 a Pancho Álvarez a hacer importantes exposiciones que yo comparto ahora yo tengo en la justicia yo visité a doña Miriam hace hoy dos semanas o tres yo tengo 46 casos en la justicia algunos aquí hay un gran problema 46 casos de este gobierno de este gobierno señores ya ustedes escuchan esta primera parte donde ella dice que tiene 46 casos de este gobierno más 600 más 500 que había admitido Miriam Germán en el 2021 vayan sumando 546 y ahora ella va a decir que tiene aproximadamente ciento y pico en el MAC que usted ha llevado a depositar al Ministerio Público porque yo puedo yo puedo depositarlo o debemos depositarlo la primera misión es en el MAC porque es el que el que activa y el que sigue el cumplimiento de los servidores públicos en el Estado y en el gobierno y esos 46 usted lo ha llevado al MAC o al Ministerio Público no yo tengo yo tengo 100 en la Administración Pública yo estoy en el MAC en el MAC señores ya ustedes escucharon como ella dice que en el MAC tiene ciento y picos supongamos 150 y si se lo sumamos los 546 son casi 700 casos de corrupción señores sin resolver y dice Ucho Lora que hay que permearla pero no solamente eso señores veamos como el propio Alexis Victoria Jett dice que hay funcionarios corruptos y como es que el Ministerio Público no se entera vamos a ver señores ustedes escucharon como un propio senador de la República Dominicana dice que existen este tipo de diablura yo le voy a poner un video muy interesante donde se revelan unas presuntas mafias que operan con esto de los bienes incautados siempre quiero destacar que mi interés con el Ministerio Público es primero que se vuelvan a hacer concursos para acabar con las mafias que operan en el Ministerio Público principalmente esas mafias las operan personas que fueron o llegaron al Ministerio Público por decreto en el gobierno de Leonel Fernández son fácil de identificar esas mafias nunca han participado en un concurso ni quieren participar en un concurso porque ellos se sienten por encima de Dios y del mal sabemos que hay muchos fiscales que hacen su trabajo hay muchos fiscales que no tienen ni seguro que no tienen ni vehículo para investigar no se le aumenta el salario la verdad es que hay toda una mafia asquerosa que ha frenado que el Ministerio Público pueda realizar su trabajo de manera normal la verdad es que es muy lamentable y esto me lo han denunciado propios fiscales me lo han comunicado a mí escuchen lo que dice Carlos Barca hace cómo opera unas mafias dentro del Ministerio Público y parece que supuestamente Miran Germán no se entera de esto vamos a ver esos bienes que usted dice no todos tienen fallo de fondo no todos pero aún no lo tengan esa es la barbaridad más grande que hoy día esté enfrentando el Ministerio Público yo tengo colegas colegas que le han enviado ya no cartas al Ministerio Público en instancia sino dirigida directamente a Miran Germán Brito explicándole a ella anexándole fallos definitivos señores ya ustedes estaban escuchando como ya este personaje Carlos Barcácel confirma de que hay personas que ya han denunciado estas presuntas mafias y aparte de que han denunciado estas presuntas mafias nosotros hemos visto como una de las cosas lo voy a poner esta imagen bien grande pero voy a seguir hablándole a todos ustedes una de las cosas que realmente comenzó a deteriorar el gobierno de Luis Abinader fue los pactos que se hicieron desde el Ministerio Público con delincuentes con empresarios señores esos pactos él pensó que eso no le iba a cobrar y hemos visto como desde Estados Unidos hasta se ha cuestionado todo esto y lo que yo digo señores es que la mayoría de estos pactos que se hizo con delincuentes hubo la mayoría de testigos que utilizaron el Ministerio Público fueron extorsionados para que simplemente dijeran lo que ellos quieren escuchar para no tocar al empresario corrupto y para no tocar personas que tengan que ver con el gobierno y esto si yo entiendo que es algo sumamente asqueroso y cierro con esto todo lo dicho reproducido leído y mostrado durante este video es alegadamente y supuestamente hasta que llegue un real Ministerio Público independiente investigue y un juez determine la veracidad de lo mismo pero lo que ha provocado que el gobierno de Luis Abinader se caiga o empezara a caer fueron los asuntos de los acuerdos con delincuentes que ustedes vieron que hasta somos pueblo ha comentado al respuesto y la verdad es que es muy lamentable de que forzaran personas a hacer testimonios falsos para proteger empresarios se me reiteró de manera muy enfática en varias ocasiones que negociara mi libertad se me decía en un tono que parecía más que un consejo una advertencia reiteradamente negocio su libertad y se me señalaba con un dedo de manera muy incisiva se me advertía que yo tenía derecho a mentir se me reiteró en diversas ocasiones usted tiene derecho a mentir ¿qué significa eso? que negocien mi libertad que tengo derecho a mentir y que no debo inmolar entonces ahora cambia la versión e inmediatamente le favorecen modificando de que este no vaya a prisión como le están solicitando contra los demás